Cada ilha Especial para mí Tente o respeito Para nos ter a cabo verde Para nos provocar pequenos Cada ilha Tem si Beleza De natureza Cada ilha Especial para mí Un pofo talulza Pa amizade e unidade Un pofo talulza Pa nu leva a cabo verde Mas pa frente Un pofo talulza Pa amizade e unidade Un pofo talulza Pa fa tudo de nos criamos Un pofo talulza Pa amizade e unidade Un pofo talulza Un pofo talulza Pa fa tudo de nos criamos Un pofo talulza Pa amizade e unidade Un pofo talulza Un pofo talulza Pa amizade e unidade Pa' no me enfrentar más San tantán, boa vista Prada, mayo y fogo Que no te esquece, no sé ya Más vales a cabo de ti No juntamos pa' no me llorar más Sin da Que no te esquece, no sé ya Pa' no me enfrentar más Vida a cabo de ti Que no se acabo de ti Ca' no te esquece, no sé ya Más vales a cabo de ti Vida a que no sé ya Que paraíso na me llor de mar Paraíso na me llor de mar Y un terapé sin igual Si no te ocupo letal Mi tembeleza de natureza Paraíso na me llor de mar Y un terapé sin igual Que no te esquece, no sé ya Más vales a cabo de ti Vida a cabo de ti Gracias a tu cabería Antes que se nos guía Para no inventar más Cada ilha en sí Cada ilha en sí Cada ilha en sí Cada ilha en sí